Lo que más caracteriza a esta obra es cómo está escrita. El libro está dividido en dos espaciotiempos. Por una parte, la historia de Charlotte durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y por otra, la investigación de Fouenkinos en nuestro tiempo actual. Lo más remarcable de esta división son los tiempos en los que se narra cada parte. La historia de Charlotte está narrada en presente. La investigación de Fouenkinos está narrada en pasado. De esta manera, te sumerges en la vida de Charlotte, pero al mismo tiempo conoces cómo se ha llegado a escribir este libro y las emociones y experiencias del autor al escribirlo. Asimismo, la propia escritura de la obra es única. Tiene un ritmo muy marcado, transmite muchísima seriedad y todo ello gracias a esas oraciones cortas con las que se va describiendo la obra. Es un homenaje a Charlotte. Además, a medida que avanza la obra, te vas dando cuenta de la importancia que tienen los recuerdos y sobre todo la memoria en este libro. Fouenkinos recorre los mismos sitios que recorrió Charlotte, dando así una sensación de realidad impresionante. Sin duda alguna, mi momento favorito ha sido la creación de la obra de Charlotte. El hecho de que plasme toda su vida, su familia, sus recuerdos y que se salve a sí misma, que supere esa maldición, esa pena negra, toda esa muerte que había sobre su familia, es espectacular. Pero sobre todo, que mediante esa creación, ese arte, logre superar al olvido, que muchas veces es peor que la propia muerte, es sin duda lo mejor de todo. Y te das cuenta de la importancia que tiene el arte en la vida de los seres humanos. Esa conexión que tiene con nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestra propia forma de ser y de cómo necesitamos ese arte para vivir. Aparte de Charlotte, un personaje que me ha llamado mucho la atención es Alfred. Y es que Alfred, al igual que Charlotte, utiliza el arte, en este caso la música y la escritura, para superar esos traumas que tenía después de haber participado en la guerra. Y creo que esa forma de ver el arte, de entender el arte, es lo que hace que tenga esa conexión tan única con Charlotte. Y es que creo que esa confianza que Alfred tiene en Charlotte se debe a que él presiente que ella va a hacer algo grande. No solo va a salvarse a sí misma ni va a superar esa maldición que había sobre su familia, sino que va a ir más allá. Y por supuesto, acierta. Mi guas preferido de Charlotte es el último de su obra. Me gusta mucho porque refleja esa unión entre el artista y el arte. Personalmente creo que el hecho de que el título de la obra esté escrito en su espalda representa ese trabajo y ese sacrificio que tiene que hacer un artista para crear. Y como he dicho antes, también representa esa conexión eterna que hay entre el artista y su arte. Se podría decir que es como una cicatriz. Además, que se pinte a ella misma frente al mar te transmite una sensación de calma, pero a la vez de incertidumbre y de intensidad. Hace como una especie de paralelismo entre el comportamiento del mar y el comportamiento del arte. Sinceramente, este libro se lo recomendaría a todo el mundo. Pero sobre todo se lo recomendaría a la gente joven. Estamos en una etapa en la que empezamos a sentir cosas nuevas, tenemos experiencias que nunca habíamos tenido antes, comportamientos... Y yo creo que muchas veces deberíamos plasmar todo eso nuevo que vivimos en el arte. Ya que es una forma muy sana y sobre todo muy creativa y muy original de plasmar todo lo que piensas y todo lo que estás sintiendo. Puede servirte como una forma de entretenimiento, un hobby o también, en casos extremos, te puede servir como una ayuda, una cura. Además de que de esta manera muchos jóvenes empezarían a valorar ese trabajo y ese sacrificio que requiere el arte, que requiere dedicarse a la pintura, a la música, a la escritura, etc. Y sinceramente yo creo que seríamos un poco más felices de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.